Buenos días muchachos, ¿cómo están? Pues hoy día les traigo un nuevo trabajo aquí en Milán, Italia Lo que sería... pues hoy cuido un perro, ¿saben? Y esta pequeña intro la hice también para darle unos saludos también Hasta Buenos Aires, Argentina, gracias a Dayana y a su esposo Gustavo Que Diosito los tenga con bien y no falten las bendiciones En sus hogares, ¿verdad? En su hogar y en los hogares de todos los que ven este video Entonces los dejo con la... con el pequeño... un pequeño video que les hice Porque ahora cuido un perro, pues espere que les guste Este sería otro trabajo más acá en Milán, Italia Y vamos a ello Hola muchachos, ¿cómo están? Esperando que estén del todo mejor Pues este video hoy se trata de uno de tantos trabajos que hay acá en Italia Como se los prometí, pues aquí les traigo uno de los trabajos que se pueden hacer en Italia Miren, ahí anda un perrito Pero el mío es... el que yo ando es este No es mío, miren Agradeciendo aquí al modelo para... verdad Para hacerles el video Y este... y que estén bien, ¿verdad? Porque realmente aquí lo que se tendría que hacer con el perrito Nomás sacarlo... sacarlo este a... a... ¿cómo se llama? A pasear... a darle una vuelta y si hace sus necesidades Pues recogerlas En tanto les voy enseñando lo que es un poco el parque, ¿no? Ahí anda otro perrito, miren Este... recoge sus necesidades y las echa acá en el botecito Ya con... verdad, con su bolsita Yo aquí ando en mi bolsa, miren Aquí anda la bolsita Aquí está el perrito Pues este es otro... otro... otro trabajo de los que se pueden hacer aquí en... aquí en Italia, ¿verdad? Entonces prácticamente voy a empezar a subir los diferentes trabajos que se pueden hacer aquí en Italia Y ojo, yo he visto muchos, pero muchos videos que hay acá De donde dicen, le aconsejan de que vayan a... Nomás vienen acá que tienen que ir a no sé dónde y esto y lo otro Y no nos confundamos Porque a veces... a veces... Si usted es salvadoreño, pues le conviene lo que yo le digo Pero si usted... Con todo respeto, si es de otro país Mexicano, colombiano, de Chile No sé, ¿verdad? No sé si será diferente Yo como se los repito Yo les digo... Les digo lo que yo... Lo que yo este... paso, ¿verdad? O sea, mis cosas personales No les digo este... No les digo cosas... Enviamos, nubola Enviamos Bien No quiere ir porque ha visto el otro perrito Entonces... Acá está, miren Ahí está que quiere hacer un poquito Pero... La verdad ya hizo... Ya hizo... Ya hizo este... Sus necesidades Pero miren, ahí va el tren Ítalo Pueden buscar también ahí en Google Es uno de los más rápidos Va a 200 kilómetros por hora Vea, ahorita no va a 200 Pero, o sea, llega hasta 200 Yo me he subido en el tren Italia Y... En ese fuimos a Roma con mi esposa Y es muy cómodo, la verdad Bastante bonito Pero bueno El tema es... Este... Ven, no sé si le voy a poner eso de tema Pero, como se llama Este sería uno de los trabajos Que se hacen en Italia Vamos a seguir enfocando el modelo Miren Acá está Permítanme que me iba a poner los audífonos Pero... Pero con audífonos no se escucha tan... Tan bien Entonces preferí hacerse los así Así nomás ¿Verdad? Vamos a seguir caminando La verdad está muy bonito este parque Miren Muy solutario Sigamos caminando entonces Y acá ahí tenemos Miren Entonces el próximo video Estén muy atentos Porque yo lo que les voy a hacer ver Serían... Por ahorita les voy a hacer ver Los diferentes tipos de trabajo Que podemos hacer ¿Verdad? Entonces este... Voy a llenar un poco la cámara Para que me vean Entonces la idea es Miren este es mi voladito Que me he hecho Para poner el teléfono Y acá solo Lo pongo Lo giro Y ya me queda así Y acá se abre Para ponerlo Y eso se cierra Pero bueno Lo que les estaba diciendo Este es uno de los De los De los muchos trabajos Que pueden hacer Claro No está dicho De que usted al llegar acá Va a venir Va a venir De un solo A agarrar el trabajo ¿No? No es así Pero permítanme Que no lo puedo agarrar El teléfono Por la bolsa No es así O sea Hay que tener paciencia No es tan fácil De solo venir Y decir Yo voy a trabajar Yo voy a Ya voy a trabajar Perdón Que esta cuestión acá No puedo No puedo agarrarla Porque voy a poner El cosito del perrito acá Pues si No es que usted va a venir Y va a decir Este Yo llego a Italia Y solo voy a trabajar No La verdad Si usted trae otras mentalidades Pues créame Que es bien difícil Bien difícil No es fácil Si ustedes se fijaron Aunque en domingo A veces a mi Gracias a Dios Me llevan los trabajitos A veces A veces no hay Este Yo por lo personal Este En las noches Voy al restaurante Y en el día Pues yo hago Yo hago toda clase de trabajo Toda clase de trabajo Entonces Voy a tratar de subirle Un video De De cada tipo de trabajo Que usted puede hacer ¿Me entiende? Entonces Voy a girar la cámara Porque aquí El objetivo principal Es el perrito Este No quiere decir De que usted va a venir Y ya rapidito Va a agarrar un perro Para sacarlo afuera ¿No? Como las personas Ay Una avispa Una avispa Una avispa Bueno pues Este Voy a girar el teléfono Aquí el objetivo principal Acuérdense Que es el perrito Ahí está Miren Vamos 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 Vení Bien Y bien Como le hablo en español No me entiende Entonces Aquí el objetivo principal Es el perrito Y Nada Esperen Esperen Ansiosos Porque yo Que les puedo decir Sacar un perro Totalmente fácil Lo sacan Aquí adentro De esta bolsita Lo que anda Son como servilletas Les voy a hacer ver Miren Van a servilletas Para recoger la pupu Del perrito Y si así hace pipi Pues así lo dejan Y nada Andarlo Solo que Fíjense que como son las cosas Ahí va Esos trenes Se llaman regionales Miren Porque son más Son este Ordinarios Más este Más lentos Para llegar a su destino Entonces Miren que diferencia Del otro Allá viene el otro Miren En uno de esos Me subió Que es el tren Italia El otro Se llamaba Italo De un tema Me pasó a otro Pero bueno Ahí va pasando Y se los regalo Pues ahí está Miren Pues si Entonces como les digo Este Este Los perritos Los perritos A veces No quieren con uno Entonces Ve Yo No me No me he encontrado Con esa Con esa dificultad Pero a veces No quieren Pues Verdad Y Les voy a contar En el próximo No Aquí se los voy a contar Creo que alcanzo A contárselo Llevamos siete minutos Entonces la historia Entonces la historia De este perrito Es De que Por el momento En las mañanas Yo tengo un trabajo Bien extraño Y le va Le va a sonar un poco Un poco Este Digamos Como tenebroso Pero quizás Fíjense que cuando yo vine Cuando yo vine A trabajar Acá Yo me encontré Una doctora Me preguntó Si podía poner Inyecciones Si podía hacer Las cosas que hace Una Una persona Un enfermero ¿Verdad? Entonces me dijo Que si me podía Concir unos trabajos Y me consiguió uno Y este Y a que no van a creer Lo que me pasó En ese trabajo Créanme Que en ese trabajo Yo nunca pensé Que las cosas Fueran 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 Tan difíciles Difíciles En el sentido De que De que eran Trabajos Bueno No Los voy a dejar picados Hasta el próximo video Y Suscríbanse Ahí los voy a dejar En suspenso Y nos vemos Hasta el próximo Ay Porque ya voy llegando No es porque No lo quiera contar Sino que ya voy llegando A la casa Y tengo que ir A dejar el perrito Y nos vemos Hasta el próximo video Porque Esto se pone caliente Les voy a contar La historia De como Que es lo que pasó Con el dueño Del perrito De este perrito Que ahorita Ha quedado la esposa Lo siento También por el señor Y Y les voy a Traer también Otro tipo De trabajo Bueno Pues hasta la próxima Cuídense Suscríbanse Denle like Y compartan Hasta el próximo Un saludo Y aparecen ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.